Hola amigos, a hoy me encuentro con... ¡A la Karen Musical! Hola, ¿qué tal mi gente? Les saluda su compa, el Chavo Bucalista de la Karen Musical. En esta noche me encuentro con mi director, Oscar Urbina, señor Oscar Urbina. Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó aquí esta noche aquí en Las Vegas. La verdad que nos la pasamos increíble, de maravilla. Un poquito caliente, pero de maravilla. Toda la gente cantó, coreó, gritó, tomaron, besaron, agasajaron, hicieron de todo en esta bonita noche. Muchísimas gracias a toda la gente de Las Vegas. Cantaron con mucha humildad y esa sencillez. ¿Me pueden platicar de su disco que van a sacar? Muy bien, fíjate que ahorita estamos trabajando, no es un disco, son dos sencillos que tenemos cocinando en el horno. Ya casi están terminados, ya próximamente estarán viendo el video y la canción, el estreno de una canción. No sé si podemos decir el nombre ya de una vez. Se llama Reza, la canción, así es que gente, se la encargamos próximamente. Ahí la podrán ver por YouTube, por todas las plataformas digitales, hasta por el Bebo y hasta en Pirata, compadre. Así es que estén ahí al pendiente de todas nuestras páginas, de todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Alacránes Musical, en Instagram como Alacránes Musical, en el Snatchers como Real Alacránes. Así es el Twitter, no, en el Snatchers es Alacránes Snap y el Twitter es Real Alacránes. Ok, pues ese show que estuvo fue maravilloso, se quitaron el saco, se quitaron, queríamos mirar más. Bueno, este, alguno, uno de mis compañeros por ahí se quitó casi los pantalones, otro se quitó el cinto, la mitad de la camisa, así es que fue algo que se prestaba aparte por lo caliente, porque mucha de la gente, de las muchachas y de las señoritas, señoras, divorciadas, casadas mayores de 18 años que no les pegaban, pues fue algo que disfrutaron. Así es que muchísimas gracias, o sea, fue algo increíble, siempre que venimos aquí a Las Vegas, la verdad que es un honor y este recibimiento que nos dan, pues muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, todo el público de Alacránes Musical. No, pues fue un honor porque ustedes convivieron con sus fans, bailaron con ellos y fue muy bueno, nos divertimos mucho. Bueno, esperemos que nos envuelvan a invitar otra vez por acá, aquí en Las Vegas, es segunda ocasión que nos presentamos aquí en el Broad Acres y la verdad la gente nos recibe muy bien, esperemos visitarlos otra vez nuevamente en otra ocasión, aquí estamos al orden, viene el título nuevo de Reza, viene otra canción que se llama Según por mi Culpa, son unos temas muy bonitos que los videos oficiales ya van saliendo, entonces esperen lo más nuevo de Alacránes Musical que hay para rato. Aquí les reporto, soy Nayeli García con Andrés y estamos en la cápsula. Eso, saludos. Hola, nos encontramos nuevamente con Omar de los Alacránes Musical, ¿nos puedes dar una probadita de la música que va a salir? Claro que sí, es de lo que ya está más reciente, lo que está cocinando, si todo no sale, pero lo que está ahorita lo más reciente dice, Le dirás a la vaquilla, que se baje para el plan, que ya se le muere de hambre el becerro gavilán. Le dirás a la vaquilla, que se baje para el plan, que ya se le muere de hambre el becerro gavilán. Y claro que sí, también les quiero hacer la invitación este 17 de agosto, ahí en el Club El Poderoso, por ahí sus compas, a la Cánchez Música nuevamente, aquí en Las Vegas, estaré celebrando mi cumpleaños, cáigale porque va a haber botellas por mi cuenta, traigo shots para todos ustedes, así es que nos vemos en El Poderoso, este 17 de agosto, muchísimas gracias a La Cápsula, muchísimas gracias compadre. Esta ropa se la queremos dedicar a toda esta raza mexicana, a toda la raza hispana que vino a Estados Unidos a trabajar. Y que chicas, su madre, va a entrar, chicas. Y que chicas de la raza, 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 chicas de la raza y chicas de la raza. Y que nos acompañe, a decirle, a ver, dice. Un tiempo fui campesión, que era ese un vino, el Señor central. En octubre era tristeza y que era fuerza, tuve que cambiar. Primero por aquí el capitante, el nuevo ayudante, el hombre famoso En un campeonato de las dos, el de las cruzando, son impuerdosos Muchos mujeres que bajan, no hay acuerdo y asco, y por eso el que atenta Por muchos otros lugares, allá por los lugares, pero el que atenta ¡Vamos! ¡Vamos! Esta tarde se me dio largo, hace unos años, mis son mis sueños Pero no pude aguantar de todo el que pudiera ver con mis compañeros ¡Vamos! 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 ¡Vamos!